Hola, ¿cómo están? Cierto que está la cagada en el país con la delincuencia, la corrupción y la crisis institucional dentro de la moneda con el caso Monsalve. Bueno, la verdad es que todo eso da lo mismo porque Pinochet da lo mismo que existan cada día más homicidios en el país. Las cifras están subiendo a unos números que nunca habíamos visto y es completamente peligroso, pero no importa porque Pinochet. El caso Monsalve es gravísimo, el gobierno ha tomado pésimas medidas con respecto a esto y están demostrando que realmente no son para nada feministas, pero no importa. Adivina por qué, dígámoslo juntos. Pinochet, exacto, esa fue la respuesta que dijo Camila Vallejo, la vocera que finalmente apareció después de varios días que estuvo un poquito calladita. Yo creo que fue tanta información y está tan conmocionada con el tema Monsalve que se quedó callado. Apareció en un punto de prensa y cuando le consultaron su opinión con respecto al aniversario del estallido, ya que el gobierno se quedó callado con respecto a eso y ya no es pro octubrismo. O sea, lo son en su corazón, pero no lo pueden decir públicamente porque ahora ellos son pro seguridad, pero son mentiras. Le preguntaron, ¿y quieres saber cuál fue la respuesta de Camila Vallejo? Que Pinochet da vergüenza y que es malo. Bueno, yo encuentro que en el sector de la izquierda hay hartos chamoyentos y dejaron solamente a Camila Vallejo porque la encuentran rica y porque sabían que la gente no le iba a cuestionar tanto por eso mismo. Pero Camila Vallejo representa lo peor del comunismo en Chile, la versión joven, entre comillas, del comunismo. Y sacar a Pinochet para desviar la atención de casos que realmente son graves, que están pasando ahora, es lo más bajo. Yo les digo, no tienen creatividad, tanto que hablan de la cultura y tanto el día con los artistas, los músicos y los muertos de hambre. Y no pueden ser más creativos que no usar otro punto que sea Pinochet. ¡No! Así que antes de pasar a comentar toda esta estupidez, te invito a suscribirte porque yo digo las cosas que tú tal vez no te atreves a decir. Y sabes que en realidad yo encuentro que cada vez más gente se está atreviendo a hablar y me parece súper bueno. Pero hay personas que no están dispuestas a decir opiniones funables en internet públicamente. Yo sí. Así que para escuchar también más noticias hueveadas como estas y estupideces así, suscríbete, dale el botón, es gratis. Bueno, como les conté, la semana pasada fue el aniversario número 5 del estallido y nadie se acuerda. No fue nadie, pero es que mira, eran como 10 teratomas en Plaza Italia, les tiraron un poco de agua. En realidad les tiraron agua con jabón y todos decían que era ácido y arrancaron, listo. Y el gobierno no hizo nada, antes hacían conmemoración, hablan del estallido, ¡ay, lo ojo que perdimos! Y ahora no, ninguna cuestión. Y bueno, resulta que a la Camila le preguntaron, oye, ¿qué opináis de esta cuestión? Y su respuesta es lo... Y de verdad, sus seguidores la aman, eso es lo más patético del mundo. Ella dijo esto y sus seguidores estaban como, ¡ay, mira, devoró, me encanta, Queen, Camila! Y es como, ¿con tan poco se conforman? Se conmemoran los 5 años del estallido social. Conocer qué reflexión hace el gobierno sobre este hito y también cómo responden a la oposición que ha definido esta jornada como el Día de la Vergüenza Nacional y han cuestionado que personas que avalaron la violencia durante ese periodo hoy estén en cargos de poder precisamente acá en el Palacio de la Moneda. Entiendo que no es toda la oposición, sino que el Partido Republicano. Yo le diría al Partido Republicano que lo que es vergonzoso es que en pleno siglo XXI sigan defendiendo la dictadura de Pinochet y se declaren pinochetistas. Bien, muchas gracias. Ya, a ver, empecemos a poco, Camila. Lo realmente vergonzoso es que en pleno siglo XXI tú te declares comunista y no como una versión nueva del comunismo, no como que tomaron el nombre solamente pero dejaron atrás la historia sanguinaria de dicha ideología. No, tú eres comunista, internacionalista, leninista, marxista, tologista que se te puedan ocurrir a este punto. Que tú digas que el Partido... Mira, primero, el Partido Republicano no son todos pinochetistas, en realidad esta vez como que trata de... Yo no estoy acá haciendo una defensa del Partido Republicano, no me vengan después de que tú eres republicano. Yo no soy republicano, no lo voy a hacer nunca, no defiendo ese partido con mi vida, no me gusta en general. Hay partes que sí, partes que no, pero aquí voy a hablar de que... Ella dice que no es la oposición completa, es solamente el Partido Republicano. Yo diría que gran parte de la oposición declara el estallido y esa fecha como una fecha de vergüenza, una fecha horrible en la historia de Chile, el 18 de octubre, no solo los republicanos, pero ella tiene que singular a alguien, que ahí los hizo con ellos. Ok, pero en la UDI también hay harto... En realidad hay más pinochetistas en la UDI, me atrevería a decir que en el Partido Republicano. Pero bueno, la cosa es que a ti eso te dé vergüenza, que existan estos pinochetistas que reivindiquen la dictadura y en primero... Mira, que mucha gente reivindique entre comillas la dictadura, no lo sé. El golpe sí, porque el golpe está justificado. No, no, le van a dejar Abgoy en la institucionalidad de la democracia. Allende rompió la democracia. No iba a salir nunca y estaba con armas dentro de la moneda. ¿Qué querías? Que tú ibas a ir a la puerta al frente de esa gigante donde están los guardias y decir como... Allende ya, po, córtala, porfa, Así ya se dio la hueá La gente no tira ni pana afuera Tú estás hueiando Ya dale chao Ya anda hasta Cuba A culiar con Castro No pasó eso La cosa no fue así Y sinceramente Yo podría entender Que hay gente Que no está de acuerdo Con lo que hizo Pinochet Del golpe Toda la cuestión O el pronunciamiento militar Como quieran decirle Porque hay gente Que se pone hueiada Con eso Ya lo mismo El nombre Golpe La cuestión Si suena bien Golpe Ya que tanto La cosa es que Que a ti eso te dé vergüenza Que a ti eso te incomode Y digas Ay que esta persona Yo lo estoy mirando Desde arriba Ustedes son Pinochetistas A ti solamente te molesta Pinochetismo Porque estaba en contra De la gente como tú Pero si realmente Tú fueras una defensora De los derechos humanos Yo dejaría pasar ese comentario Si a una persona Que esté en contra De todo Régimen totalitario O que esté en contra De toda vulneración De derechos humanos Que sea una persona pacifista De estos que creen Que todo se soluciona hablando Ya tal vez a esa persona Yo podría entenderle Que diga algo así Pero Camila Camila Vallejo En serio ¿Esto no te da vergüenza En pleno siglo XXI? No, para nada No Un revolucionario Ay cuando fuiste a verlo Y te mojaste entera Ahí en Cuba Valoramos mucho Lo que ha sido Cuba Y lo que ha encabezado Este proceso revolucionario Fidel Que para mí Creo que para toda La juventud comunista En Chile Es uno de los liderazgos Más importantes En el mundo Un gran visionario Entonces para nosotros Lo que diga Lo que reflexiona Lo que nos señala Es una cuestión De finalmente Muchas veces Una carta de ruta No tan solo con ese Después también Cuando fue al funeral También con Hugo Chávez Yo creo que muestra La gratitud Que sentimos A todo lo que dejó Construido Levantado Con mucha dignidad El comandante Hugo Chávez O sea yo creo que Muestra que Desde aquí Desde Chile Desde un país Que tiene muchas dificultades Tiene muchos problemas Que no tiene Un gobierno Como quisiéramos A pesar de eso Los chilenos Reconocemos El legado Que ha dejado Hugo Chávez Y creo que Al menos desde La izquierda De los sectores Democráticos Y progresistas Estamos más convencidos Que nunca De que hay que seguir Ese legado Porque es un legado Que tiene que trascender Las fronteras Venezolanas Ya pasó mucho También reivindicando Todas las otras dictaduras Del mundo E incluso No hay que tener Mucha memoria Para acordarse Que hace poco Cuando en Venezuela Que ya se ha confirmado Incluso por la ONU Que la cuestión Obviamente es dictadura Y que obviamente Maduro Está vulnerando Los derechos humanos De todos los venezolanos Ellos siguen Sin dar una respuesta Firme Y de mencionarlo Como lo que es Una dictadura Insisto No estamos aquí Catalogando Dejantemente La situación En otros países Y el presidente También se ha referido En eso Yo lo acompaño ¿Por eso usted Está de acuerdo Porque el presidente Ha hablado De una dictadura No así Su partido El partido Comunista El presidente Ha dicho Que hay debilidades Institucionales Y usted concuerda Con eso Y efectivamente Concuerdo Insisto Sin ánimo De pretender Intervenir O hacer Ingerencia En los propios Procesos Que tiene que tener Su país Yo realmente Creo que tú Tienes que estar Agradecido De tu pasado Y de las cosas Que te posicionaron Donde estás Tú puedes tener De repente Una visión Un tanto distorsionada De cómo creciste De las cosas Que te ocurrieron O de gente Que te ayudó Pero uno siempre Tiene que decir Sabes que yo aprecio Esto porque De cierta forma Me trajo A donde estoy Tú estás ahí Camila Vallejo En la vocería De gobierno En primer lugar En el gobierno Por el estallido Primero porque tú Andáis saltando De tulant No Andáis saltando De candidato En candidato Con los presidenciales Porque ella era La jefa de campaña De Hadwe Pero cuando Hadwe Obviamente perdió Y después Alacana Se fue con Bori Porque con Bori Eran amigos de antes Pero ella es más Militante y comunista Pero ahora está con Bori Entonces Yo creo que Negar El octubrismo Negar el estallido La violencia La destrucción El que ellos se pusieron A todos Los proyectos de ley Que buscaban sancionar La violencia Como manifestación De forma política Literalmente todos El que Ustedes hayan estado De acuerdo Con la destrucción Del país completo Porque total La gente estaba enojada La gente vivía mal Me ganta la chucha Uy mira como estamos viviendo Ahora Y ningún weón reclama Pero no es entonces Si para 2019 Estamos para la cagada Ojalá volviéramos al 2019 Antes del estallido Porque ahí estábamos bien El país era bonito La delincuencia Como siempre Cachai Era común para Chile Mucho menos De lo que hay ahora Pero no Estábamos mal Y Camila Gracias a eso Tú estás en el gobierno Gracias a la violencia Gracias a la delincuencia Gracias al lumpen No pueden negarlos Pero obvio Ahora estamos en proceso De elecciones Las elecciones son incluso Esta semana Y es importante Que el gobierno Se aleje De todo lo que es La temática De la delincuencia Porque obvio Ahora la seguridad Es lo más importante Todo el mundo Es pro seguridad Todo el mundo Ama carabineros Ahora Todo el mundo Está feliz Con la gestión De carabineros Ay si la seguridad Ay vecino y vecina Nosotros le vamos a cuidar Toda la seguridad Del mundo Da lo mismo Que el que está Encargado A las policías Sea un presunto Violador Da lo mismo Eso Porque nos interesa La seguridad Da lo mismo Que la ministra Del interior Sepa información Aparentemente Importante Sobre un caso Pero no importa Que lo denuncie No, no importa Si total Es normal Esto Es una fecha Normal En la que maten Tantas personas Y también Es normal Que haya equidad Territorial Ahora te pueden Cogotear en cualquier Parte del país Y da lo mismo Porque ahora ya Hay equidad No tan solo Te va a pasar En los barrios Mascuma Te va a pasar En cualquier parte Entonces eso está bien ¿Cachai? Son cosas No Tratar de desviar La tensión Y de crear Un momento viral Que eso es lo que Quiso hacer Camila Vallejo Porque ellos saben Que les va bien En redes sociales Con personas weonas Que les van a dar Retweet Y van a darle Me gusta a las fotos Felices Ay mira mi ministra La cuestión Eso es lo que quiso hacer Camila Vallejo Con esta declaración Pero en serio Camila Vallejo Tiene la audacia De venir a hablarnos A nosotros De vergüenza De una dictadura Vergüenza de Pinochet Vergüenza de todos Los dictadores Tiranos Y de regímenes sangrientos Que Camila Vallejo Siga apoyando Hasta el día de hoy Vergüenza Pinochet Te da vergüenza Bueno porque Pinochet Persiguió a los que eran Como tú Y hay una razón Para ello Vergüenza también A mí me daría Nunca hablar a favor De la presunta víctima De este caso Monsalve Que sí Voy a hacer un futuro Video del caso Monsalve Porque cada día Sale más información Y cada día Del gobierno Se mandan más declaraciones Weonas Que se están incriminando Solo Así que estoy tratando De recuperar Lo que más pueda Para hacer un video Mucho más completo Pero que Tanto en la vocería Todos los otros personajes Políticos que han hablado Nunca hablen a favor De la víctima Incluso Camila Vallejo Está defendiendo a Bori Por sus 53 minutos De verborrea Que tuvo hablando Pura estupideces Incriminándose solo Porque ese es el problema Que tienen estos comunistas De caviar Estos comunistas ABC1 Elite Que nunca van a asumir Que están haciendo algo mal Y nunca van a asumir Que están equivocados Y que les quedó grande el poncho Es que en realidad Ni siquiera les quedó grande el poncho Nunca hubiesen tenido Que ponerse ese poncho En realidad Porque ellos no están Para hacer gobierno Son unos imbéciles Son los que están Destrozando este país Desde adentro Y después van a tener la audacia Cuando ya sean oposición Porque el próximo mandato Van a ser la oposición Eso es obvio Todo va a ser culpa de la derecha Todo Todo Van a dejar el país Para la caga Va a llegar eventualmente Un presidente de derecha Mira tienen la pobreza Mira como tiene La delincuencia de la derecha Y es como Tú te das cuenta Que la delincuencia Es como directamente De la izquierda Pero bueno Es como Dale que viva su fantasía Un rato más Pero con Pinochet Yo creo que la izquierda Con toda esta supuesta creatividad Y los artistas que tienen Deberían tener otros términos Para referirse O tratar de Desviar la atención Porque sacar a Pinochet A Pinochet Buen Pinochet En un caso que no tiene Absolutamente nada que ver Y tratar de Ver a otros mal Porque están apoyando Una dictadura Cuando tú literalmente Apoyas dictaduras A lo largo del mundo Vigentes ahora Con repercusiones reales Ahora No podía Ahora me interesa saber Qué les parece a ustedes Y dónde más creen Que se puede usar El comodín de Pinochet Quiero que me digan Por favor Díganme alguna situación A la que ustedes crean Que si tú tan solo Dices la palabra Haz que Pinochet hizo esto Te puedes salvar Estoy esperando sus respuestas Y quiero que sean bien creativos No como la izquierda Que claramente no tiene creatividad Para ninguna otra wea Y lo único que se lo puede decir Pinochet Para salvarse de todo Ustedes también Aprovechen su creatividad Y díganme abajo Dónde creen que pueda servir Un comodín de Pinochet En qué situación En qué contexto Ahí les voy a estar dando me gusta Interactuando con los comentarios Que más me gusten Con respecto a eso Así que eso será todo Por este video Muchas gracias por verlo Muchas gracias Camila Vallejo Por darme material para este video Y permitirme comer Una semana más Porque bajo este gobierno Las cuestan para cagar De verdad Y creo que Es preocupante Que el Ministerio del Interior Este es el tema Que voy a abordar En un futuro video Más del caso Monsalve El Ministerio del Interior Debería sí Por un lado Estar siendo investigado Por esto Pero encuentro que Se están colgando Mucho del caso Monsalve Pese a que se están Manchando brigio Parece pañal con caca Pero ¿Dónde está la preocupación O la seguridad? Porque eso es lo que a mí Realmente me afecta El caso Monsalve Encuentro que tienen Que investigarlo pronto Pero ellos no tienen Que hacer nada La justicia es la que Tiene que investigar Y trabajar en eso Y espero que lo hagan Y que lo hagan De forma eficiente Pero tenemos problemas Gravísimos de seguridad Y este ministerio Ahí está Bueno Está haciendo lo que siempre Ha hecho ¡Ninguna wea! Así que bueno Eso sería todo Espero que estén muy bien Y nos vemos en la próxima Chao ¡Pinochet! ¡Pinochet!